¿Quién es tu papá? ¡Guau! Está bien guapo, parece un príncipe. Es la última vez que te pido que te largues de aquí. No voy a permitir que le hagas la vida miserable a mí. A ver, yo no miento, señora. Ya le dije que estoy esperando un hijo de Roberto. Yo no creo que Roberto se haya metido con una muchacha, pues, así como tú. ¿Quién sabe de quién sea ese hijo que estás esperando? ¿Y quién sabe si estás embarazada? ¿Por qué no vas a buscar al padre al arroyo ese de donde tú también saliste? No le voy a permitir a usted que me insulte. ¿Puede llamarle a Roberto? Roberto se fue de viaje con su novia. ¿No sabías que tiene novia? Sí, se van a casar ahora que Roberto termine su carrera. Mira, si se metió con alguien así como tú, no era en serio. No voy a dejar ni que usted ni que nadie me humille, ¿sí? No voy a volver a buscar a Roberto. No lo necesito. Esta medalla me la dio Roberto. Désela. Dígale que Narda nunca volverá a ver. ¡Mamá! 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 Ya llegué. ¿Qué haces aquí? Es que el curso terminó antes y preferí regresarme. Sí, te esperabas hasta mañana. Sí, solo vine a dejar mis cosas, ¿eh? Porque voy a salir con... ¿Cómo que vas a salir si acabas de llegar? No, no, no. Espérate. Relájate. Cuéntame, ¿cómo te fue? Luego te cuento, mamá. Ok, voy a ir con... con unos amigos. ¿Con unos amigos? ¿Qué no será que vas a ir a buscar a la muchacha esa... Narda? ¿Tú cómo sabes de nada? Te conozco a la perfección, no puedes ocultarme nada. Bueno, es que yo no había querido contarte aún. Pues ella vino. Ah, te dejó... Te dejó esto. Dijo que todo se acabó. Pues es lo mejor, ¿no? Roberto. Una muchacha de servicio. Ay, hijo, mira, yo creo que es lo mejor, ¿no? No, María. Ella no pudo haber terminado nuestra relación. Pues lo hizo. Anda con alguien de su pueblo. Pues esto me lo va a tener que explicar, ¿eh? ¡Roberto! ¡Hijo! ¡Roberto! ¿Busca a alguien, joven? Sí. A Narda. A Narda Solares. No, Narda ya se fue. Bueno, ¿y sabe cuándo regresa? No, joven, se fue con maleta y todo. Bueno, ¿y no le dijo a dónde iba? No, solo me dejó la llave porque ya se le vencía la renta. Y además, como aquí nadie la conocía. Bueno, gracias. Sonorres. Chicos. ¡Suscríbete al canal! ¿Y entonces el príncipe enfrentó al enorme dragón de largos, colmillos y tenebrosas fauces de donde emanaba fuego para poder salvar a la princesa? ¿El príncipe lastimó al dragón? Eso te lo cuento y ya de mañana, mi amor No, mamita, no me dejes así Quiero saber qué pasó con el dragón ¿Los duplas le ayudaron? Bueno, puede ser, pero eso lo sabrás esta mañana, mi amor Ahora ya tenemos que irnos, porque Cloti ya debe estar por llegar a la casa Me cargué unas cositas para poder hacer los postres No quiero irme, mamita Aquí es muy bonito Siempre que estamos en el jardín de los nomos, me pasa muy rápido el tiempo Sí, mi amor Yo lo sé Este es nuestro lugar favorito Sí, me gusta porque casi nadie viene aquí Es como un lugar mágico Pero qué te parece si luego venimos otra vez, ¿eh? Ayúdame a recoger para que nos vayamos Bueno, ¿y dónde andaban? En el jardín de los nomos Ah, sí A mí ese lugar me da miedo Me imagino que los nomos van a cobrar vida Sí, ese es nuestro lugar mágico Ah, sí ¿Y tú vas a ayudar a tu mamá a hacer las galletas? Clarín, mi mamita ya me enseñó cómo hacer las galletas especiales, las que tienen el ingrediente secreto Todo tiene el ingrediente secreto Por eso te quedan súper ricas tus galletas, Narda Bueno, yo ya me voy Al rato nos vemos para salir con el puesto Yo ya tengo listas las jericayas, el pastel de chocolate, los flanes, el arroz con leche, con las pasitas y la canela No se te vayan a olvidar las cucaritas Sí, Cloti ¿Entonces qué? ¿Preparar primero la masa? ¡Sí! Están deliciosas ¿Tú sabes cuál es el ingrediente secreto para que queden así de ricas? ¿El azúcar? No ¿La mantequilla? No ¿La harina? El amor Porque al hacerlas estoy pensando en el amor En la persona que más amo en la vida Esa personita eres tú Yo también te quiero a ti mucho, mami Te amo, mi vida Oye, mamá Dime ¿Yo tengo papá? Claro que tienes papá, mi amor ¿Y por qué no está con nosotras? Pues, no pudimos estar juntos En realidad, él nunca supo que yo te estaba esperando Pero él era muy encantador Mira Mira ¿Quién es tu papá? ¡Guau! Está bien guapo Parece un príncipe Compren, compren Ricas y deliciosas galletas No se van a arrepentir Tienen cispas de chocolate Nuestra y mantequilla Mi amor ¿Qué estás haciendo? Te estoy ayudando a vender galletas Para tener más para la renta Contratando, si me faltan unos paquetitos Ay, mi amor Tú no te preocupes por la renta Ey, tú preocúpate No, 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 no Tú preocúpate por estudiar Y ya, Ebenita, ¿sí? Es lo único por lo que tienes que preocupar Pues qué buen gesto de tu chamaca Ayudarte a vender sabiendo las necesidades que tiene Pues sí Pero mi Lenita no debería de preocuparse por esas cosas Los gastos son mi responsabilidad Pues sufres porque quieres Deberías de buscar al papá de Lenita Para que te ayude con los gastos De esa familia no quiero nada Le prometí salir adelante solo con mi hija Pues te pasas de tonta Clotty ¿Qué? Nada más tienes guardada su foto Suspirándole de vez en cuando Deberías de buscarlo Ya vas a Clotty, en verdad Ya ves ahora el gasto que vamos a hacer Con la excursión que tienen los de segundo al zoológico ¿Excursión? Ella es Elenita Su hija Su mamá murió Y pues usted se tiene que hacer cargo de ella No sé por qué Clotty te dijo de la excursión Si yo ni quiero ir Mi amor, claro que quieres ir Y te vas a divertir mucho con tus amiguitos Mi vida, tú no debes de preocuparte por el dinero Solo tienes que ir y divertirte Pero es que yo me quiero quedar contigo a hacer galletas Ya te dije que tienes que ir a tu excursión al zoológico Y cuando regreses, ¿qué te parece si vamos al jardín de los nuevos, eh? Y me puedes platicar todo lo que viste Mi amor Tú eres lo más importante para mí El amor de mi vida Si tú eres feliz Cinco años son muy injusticia La acusación de asesinato No sé cómo es que te preocupa su inocencia Nadie se burla de la justicia Vamos a encontrar a todas Las últimas, el primero de junio 8.30 de la noche Con las estrellas La invitación para iniciar tu día está aquí A las 9 Diversión, música, consejos y más de no Este es el tratamiento para descubrir las manchas en las manos Y al terminar, todo sobre los famosos Se presentó el regreso a la puerta de escena de aventurera Cocina, notas y entrevistas Solo en Cuéntamelo Ya De lunes a viernes con las estrellas No En las noticias pensamos que todos los días sucede algo nuevo Cuando en realidad muchas veces son cosas que ya habían pasado Únicamente con rostros y voces vestidas Con Política de Jamón Analizamos los sucesos clave de la actualidad Frente a lo que puede decirnos el pasado Cada jueves un episodio nuevo en tu plataforma de podcast preferida ¿Es un juego? Es 4.30 de la tarde Con las estrellas Iniciar bien tu día es informarte de manera rápida y virtual En las noticias tenemos mejores El mar de la gente en este bien público Con todas las historias que te importan Se te ha gustado y espero que la mañana en las noticias Y como quisieron que más Una salida más y más importante Con las estrellas Este grano no hay fútbol Un grano en cualquier fútbol Presentamos todos los partidos de la selección mexicana La E1-2024 Yo soy feliz Si tú sonríes, yo sonrío Y nunca olvides que yo estoy en tu corazón Y tú estás en el mío Te quiero, mamita Le voy a hacer unos muffins de chocolate a mi Helenita Cuando llegue a ser una sorpresa para ella Mamita Mamita Estoy en el jardín de los gnomos Estoy muy triste Me gustaría que estuvieras conmigo Me hubiera quedado contigo No te culpes, Helenita Las cosas pasan Y tu mamita ya está en el cielo Y que te estoy cuidando Pero me quedé sola ¿Y ahora con quién voy a estar? No, mi amor Tú no estás solita ¿Me entiendes, Ami? Y tú te vas a ir a mi casa Con mi esposo Con mis hijos Ya mañana, adiós, Tira ¿Sí? Ese es el papá de Helenita Roberto Valverde Ya levántese Que ya amaneció Por Dios, Pancha Ciérrate esas cortinas No me lastima la luz ¿Cómo no le va a lastimar? Si tiene una crudota Pero tremenda Híjole Pues sí estuvo buena La fiesta de anoche ¿Va, patrón? Tengo náuseas Pues no creo que le haya dado Mucho asco a la muchachona Dueña de este brasier Ay, ni se apure Que mi novio, el Tino Está más buenote que usted Oye, ¿por qué no limpias Todo esto antes de que llegue Marion? Vamos a ir a almorzar Con mi mamá Ay, no La pesada esa de su novia ¿Va a venir? No le digas así Se llama Marion Ay, pero porfa Antes de que limpies Tráeme unas pastillas Se me está estallando la cabeza Sí, ahí se la traigo Roberto, no has tocado la comida Sí, es que No tengo hambre, mamá Es que Roberto Está desveladísimo Porque se quedó ayer Hasta muy tarde Terminando mi informe financiero Sí Estoy un poco cansado Pero todo eso va a cambiar Ahora cuando nos casemos Y mi papá le dé la dirección De sus empresas Hija, que he considerado tu papá Marion, ya hablamos de esto Mi amor Yo no voy a estar En las empresas de tu papá Mi amor, pero yo Estoy muy bien en la empresa Donde trabajo Gano muy bien Tengo un muy buen puesto Ya me compré mi casa Roberto Roberto Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 No seas malagradecido Bueno, mejor hablemos de otro tema, ¿no? Ahora quiero platicar Sobre la sesión de fotos De al rato Donde vamos a anunciar Nuestro compromiso Ya cité a todos los medios ¿Los medios, mamá? ¿En plural? Sí Su compromiso Es un acontecimiento Muy importante Te vas a casar Con la hija De don Alberto Garza Nada más y nada menos Eso tiene que estar En todos los periódicos Y en todas las revistas De sociales Tu mamá y yo Siempre estamos de acuerdo Vieja, la verdad No sé si la niña Deba quedarse con nosotros Los niños andan celosos de Lenita Y a cada rato Pelean con ella Ay, viejo Déjalo Son niños La verdad Lo siento por Lenita Pero no podemos Solventar los gastos Es una boca más que alimentar Viejo, tengo que decirte algo Yo creo que yo sé Dónde encontrar ¿Qué pasó, amor? ¿Qué pasa? Es él ¿Quién? Es él ¿Él quién? Pues él ¿Quién? ¡Craty! ¿Qué hacemos aquí? Aguántame, Lenita Ahorita lo vas a saber Nada más que me tengo Que poner bien trucha ¿Eh? ¡Helenita! ¡Helenita! Ven, córrele ¡Córrele! ¡Córrele, córrele! ¿Le puedo ayudar En algo, señora? ¿Usted vive aquí? No, mi mamá Pero si está buscando trabajo Tendrá que esperar A que regrese Yo solo vine A poner unos documentos ¿Buscando trabajo? ¿Qué dice usted? No, no ando Buscando trabajo Este, es usted Roberto Valverde Sí, así es Ella es Elenita Su hija Su mamá murió Y pues usted Se tiene que hacer cargo Ella, pues ella es Elenita Su hija Es hija de Narda Yo soy Clotí Mucho gusto Este Y yo soy Jera La mejor amiga de Narda Narda ¿Narda Solares? Ella era mi mamita Ella murió Hace unos días Y dejó a Elenita Desamparada Tampoco tenía familiares Y ahorita se está Quedando conmigo Pero usted es su papá Y se tiene que hacer cargo Narda Narda murió Ella Bueno, pero ella nunca me dijo Que estuviera embarazada de mí Ella se fue Desapareció No la volví a ver Ay, perdón, perdón, perdón Pero ella Ella es su hija A mí me dijo hace unos años Que usted vivía aquí ¿Cuántos años tienes? Siete Perdóneme, mi niña No te vas a poder Quedar conmigo Porque él es tu papito Y se tiene que hacer Cargo de ti A lo mejor No nos vamos a volver A ver A lo mejor, sí ¿También? Sí, Clotí Toma Gracias Aquí le dejo A la niña Su hija Y esta es mi dirección Por si se le ofrece algo Dámete Bueno Esperemos que no se le ofrezca nada ¿Verdad? Mi vida Cuídate mucho ¿Eh? Mucho Porque si se le ofrezca n